Hace unos meses ya había intentado pasarme el Subnautica Pero como por cosas del destino Decidí no seguir jugándolo Esta vez quise volver a intentarlo Pero pasándomelo desde cero Y veremos si esta vez me da un poquito más el cerebro para no ser tan cara Así que si quieres ver desde cómo entro en desesperación por este juego ¡No! Hasta como termino remiedoso por los leviatanes ¡Oh, shit! ¡Quédate a ver! Pasándome el Subnautica ¿Qué onda mi gente bonita? Pues ya estamos en el Subnautica Aquí estamos desde los primeros pasos Que ya ni me acuerdo cómo se jugaba el Pitch Subnautica Creo que no juego Subnautica desde la última vez que hice directo de ¡Estoy listo para volver! Y ahora sí, pasármelo ¡Pero de una! Literal, me aventaron al mar pero sin tener nada, güey Pues no vamos a chillar y vamos a conseguir rápido las cosas Pero primero, pececitos ¡Ay, ya me voy a ahogar de una vez! Make, tienes talasfobia La verdad es de que yo soy alguien que le encanta el mar, güey Pero este juego me ha provocado talasfobia últimamente Lámelos a recifes, güey Tienes que lamerlos de pies a cabeza Bueno, pero ya me podría craftear Ahora sí, era el escáner Cosa vital, la verdad, eh Debo hacernos las aletas también Ya está oscurita esta madre Madre santa, no veo nada, güey ¡Ay, ya, ya! Creo que se ve mejor la grabación Porque, no, hombre Estaba grabando Pero con las patas ¡Ay! ¡Cállese! ¡Cállese! A nadie le interesa su cosa Yo estoy aquí por la marihuana ¡Perfecto! Sí, sí, señal de brora Pipi, pipi, pipi Nos murimos ¡Ni modo! ¡Ya ni modo! ¡Y mira! Este güey Literal se vino a suicidar Hasta cerró el ojito No, pobrecito mi camarada Te lo juro Te voy a dar una muerte digna Cuarzo ¿Listo? Otros dos de cuarzo ¡Ay, ya me morí! Hijo de su madre ¿Es en serio? ¡No te lo creo, papá! ¡Uh! ¡No, hombre! ¡Make God! Bueno, de todas maneras Ya puedo hacer también Mi tanque mejorado Arenisco ¡Uh, otro! ¡Plata! ¡Oro! ¡Ay! ¡Mira! ¡Uy! Un diente de acecha... ¡Uy! ¿Otro diente? Ahorita esas porquerías No tienen utilidad Pero van a ver después Quiero plata ¡Plata quiero! Chatarra Algo que poder escanear ¡Uh! Del Seamot ¡Díctalo! ¡Dilo, por favor, papá! Fragmento de Seamot Creo que ya, ¿no? ¡Uy! Es que ya casi no tengo Vida, güey Pero hay buenas cosas Para escanear ahí abajo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hijo de su madre! Pues no, no No hay fluidos No, no tenemos nada de eso ¡Ahora vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Corre! ¡Corre! Tenemos que hacernos De tomar De comer La vida, güey Podríamos escanear también aquí Deslizador submarino ¡God! ¡Uh! Deslizador ¡God! Ya tenemos los dos ¿Ya has dido en cuenta Que tengo dos de vida Y dos de agua? ¡Córrele, padre! ¡Córrele! ¡No! ¡No! ¡Me digas eso, mi amor! ¡No! ¡Ay, perdiste Algunas de tus pertenencias! ¡Vete a la verga! ¡Perdí todo, güey! Esto tienes que encontrar Toda la pinche plata Que ya tengo Fragmento de bahía De vehículos móviles Nice ¡God! Ahora el Seamoth No va a ser excusa Ahora me voy a morir Porque no voy a comer, güey Vas a ver, vas a ver ¡God! Oye, aquí voy a encontrar Varias cosas, eh O eso espero Ok, debo de tener cuidado Con los 100 metros, güey Porque si no ¡Fragmento de Seamoth! ¡God! Ya voy a poder craftear Pero me dijeron Mira, respirar ¡Uh! Se ven ¡Gods, eh! Mira, tienen un bebé, güey ¡Órale! Nunca había visto un bebé, güey Porta-recifes ¡Ey! ¡Ey! ¡Está a punto de empezar! ¡Ey! ¡Uh! Ahora sí, viene ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Adiós, Aurora! ¡Qué bueno que nunca estuvimos cerca de ti! Bueno, ahora vamos a buscar El traje anti-radiación también ¡Perfecto! ¡Ya tenemos! Nuestro deslizador ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! Así podemos ir un poquillo más rápido A donde querramos, güey Ok, mira Del traje anti-radiación Ya me lo puedo hacer De hecho Una más de estas Y recoger el plomito Y ahora sí Y ahora sí Traje anti-radiación ¡Así de rápido! ¡No! Mira, yo creo que ya hasta podemos crearnos nuestro propio hábitat, güey No estaría nada mal Ya hacernos un hábitat Pero primero podemos ir a investigar eso Mira, así de rápido me hice la bahía de vehículos, güey Vamos en velocidad ¡Vamos en velocidad! ¡Speed run con esta cosa! ¿O qué onda? ¡Ahí vamos! ¡Sea mod, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y ahora sí! ¡Sea mod! ¡Ahí te voy! ¡Ah, su madre! Oye, no está tan difícil de craftear, eh Pero creo que ya también me puedo hacer el constructor de hábitat Si no estoy tan loco ¡Ah! Y aquí es donde la puerca Tuerce el rabo Y necesito otra vez plata ¡Chinga! ¡Hay que ir al radar! A ver qué encontramos ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Un montón de huevos! ¡Vamos a arribar! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Es un pinche delfín, güey! Hola, amigos míos Registro de datos Su loot Bueno ¡Brújula! No te voy a decir que no, eh Híjole Es que me encantaría encontrar un poquito de plata, güey Nada más por eso vengo Plata Y plomo Voy a soltar uno de estos ¡Ah, este es cocinado! ¡Oh, mételo! ¡Ay! No me digas eso, mi amor Hijo de su madre Estoy, pero si bien ¡Ay, cómetelo! ¡No pasa nada! ¡Ajá! ¡Ajío, agío! Neta, a veces me impresiona lo estúpido que puedo ser Me río por no llorar, mamón Oh, God Creo que algo me dice que no debo de bajar por ahí ¡Uh! ¡Cortador láser! ¡No lo digas, papá! ¡No lo digas! ¡Pum! Plano del cortador láser Mira, aquí es donde Donde aterrizaron De datos No había nada más, perro No, qué naco Ni una botellita de agua Y plata Ok, yo creo que ya sí Así Así, güey No le muevas más Ya no sigas looteando Vamos a casa De cableado Vamos a hacer vidrio Vamos a hacer más titanio Vamos a hacer el lingote de titanio También me puedo hacer esto de una vez Brújula ¡Pum! Y por último La célula de energía Y ya estaría el Seamot ¡Uh! Usar el puerto Para crear Por fin ¡Uh! ¡Seamot! Oye, qué onda con esa madre ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué brincas? ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué vergazo le acomodó mi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Étate! Miren, apenas me lo dieron Y ya me lo desmadraron Me lo dejaron a 91 de energía Y ya estaría, ¿eh? Creo que ya me tengo que empezar a hacer mi refugio Mi hábitat como por aquí, güey Esta zona se ve amplia Se ve chida Esta zona se ve bien Se ve aceptable ¡Me lo voy a coger! ¡Ay, hijo de su madre! Me dio un mordidón de nalga Así que necesitamos Ahora sí, por fin Explorar para poder escanear más cosas, güey ¡Uh! Una cápsula Del tiempo, papá ¡Sí! A ver qué nos regalan los güeyes Everyone needs a friend here His name is Horace Love him like a family ¡Hijo de tu madre! ¡No me querías dar algo más! ¡Ule! Una agüita Una cortadora Una metralletita, güey Algo útil para sobrevivir aquí En esta zona, güey Ahora, ¿por qué todo? ¿Por qué todo está verde, güey? ¡Está debajo de una isla! ¡Híjole, padre! ¡Como que me da culo ir para donde estás! ¡No, no, 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 no! A ver, vamos a la isla a escanear cosas Creo, si no mal recuerdo Por aquí había una subidita Donde podíamos estacionar cosas Donde podíamos dejar estacionado el carro ¡Aquí está, aquí está! ¡Jeje! ¡Hola! No sé qué me dijo Pero ok ¡Hola! A ver Planta mil Arbusto voxel ¡Oh, chish! ¡Sí, el huerto exterior! ¡No lo digas, papá! Melo mármol Planta de papachín ¡Uh, pede abandonado! ¡Jeje! Aquí está Uno de los hábitats Habitación multifusional ¡Genial! Rifle de éstasis Ahí estaba el otro rifle de éstasis, güey Creo que está ahí arriba, güey Si no mal recuerdo Pero es por aquí, ¿no? ¿Se sube todavía por aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¿Y aquí qué hay entonces? Nada A ver Un riflecito de éstasis ¡Jeje! ¡Ay! ¡Cómo lo sabía que aquí estaba, güey! ¡Genial! Y el huerto interior Buena expedición, ¿eh, muchachos? Buena expedición, muchachos Ahora sí podemos volver a casita Pero ¿saben qué es lo que me falta? Este... La piscina esta interior Algo así para el... Para el Seamot y poder hacer sus mejoras, güey Creo que me puedo aventar desde aquí al agua ¡No lo digas, papá! ¡No lo digas! ¡Pum! Ah, miren Aquí es donde me había muerto hace rato Sí, aquí no hay nada Fragmento del cañón de polpulsión Sí, aquí ya... Ya no había nada Si me llevé esto Si no Ya vámonos Ya no hay nada aquí Eh... Híjole, es que como bajo por ahí Sí, me van a hacer meterme en la grieta, güey ¡En la grieta del invocador! No, prefiero esperarme a cuando tenga la piscina ¿Qué onda, gente bonita? Pues hice un pequeño corte para hacer todo esto Mi base funcional A ver, no se han perdido de nada Solamente hice una zona para compartimentos La zona de crafteo El radar Y también desbloqué ya la piscina acuática Así que vamos a ir a esas zonas Porque necesitamos el este de modificaciones de vehículos Y a ver así si la encontramos Mira que yo no me vuelvo a morir por falta de agua Ni por falta de comida, culero Vámonos Ahora sí tenemos hasta para repartir, güey ¿Quién quiere su pececito, hijo de su madre? Ahora sí, vamos a ir a las señales Y vamos a detectar A ver, ¿qué nos está hablando? ¡Chí, ish! Esa zona se ve... Buena, buena, eh Para... para lutear Ah, pero ya viene aquí, güey No, olvídenlo Ya viene aquí Vámonos para abajo A su verre ¿Sabes ese escuesor en el ano que te da cuando ves algo así bien oscurote, güey? Algo así acabo de presenciar en el mío A ver, vamos a guachar que hay aquí ¡Chí! ¿No hay nada más? No, güey, no había nada más, ¿en serio? Oye este Se quedaron pasmados, güey Pues vámonos que aquí espantan, güey A ver, vamos a la siguiente A la de 250 metros Porque la de 300 no creo bajar, güey Eh, no hay leviatanes aquí, ¿verdad? Quiero recordar que no Ahí... ahí... ahí tiene una pinta, güey Una pinta bien malota de... de no ir, güey Ahora sí ya me van a empezar a dar culo los leviatanes, güey Porque... porque si me rompen... El seamot, güey, me mato Chatarra Sí, tiene pinta que ya había estado por aquí Bueno, una baliza No le digo que no, nunca unas bien frías Sí, son unos restos bastante... Sus Bastante feos Hay que ir bajando con cuidado Con cuidado ¿Qué me... qué me gluñó, güey? Acuérdense, hay que dejarlo a 180 metros, más o menos Para que no sufra daños el sea Mira, más o menos por aquí Y bajo a pata A ver, un PDA Nice Planta térmica Uy, ya la tenemos, güey Uy, hijo de su madre Me di en mi madre Oh, ¿filtración? Nice No hay nada aquí Hay que entrar por el PDA de ahí Cama doble básica Uh Ya tenemos donde cuchiplanchear, güey Sí, 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 pero... Apúrate ¡Ay! ¡Ay! Uy, no me gusta cómo suena eso, güey ¡Ay, mamita! Yo me acuerdo que en esos hongos había algo, güey Pero... Pero ya no me acuerdo, güey Ya no me acuerdo en cuál A ver, a ver Estamos... Está complejo este asunto, güey Porque no sé dónde encontrar las mejores del Seamot, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Suena bien, Tetrico, ir para allá No, no, no No, no, no Esa zona me recuerda Me trae malos recuerdos, güey ¡Son dos, güey! No, no, no me digas eso No me digas ¡Se está incendiando! Mira, hay varias cosas por aquí abajo Vamos aquí abajo ¡Uh, diamante, güey! ¡Uh, magnetita, güey! Miren que las magnetitas siempre nos vienen bien, eh No voy a decirle que no Una bien fría Por dos A ver, ¿habrá algo aquí? No Tranquilo Está muerto, güey Todo entiesado A ver si encontramos algo aquí, güey Joder, qué jodidos, ¿no, güey? Pelas de aquí, güey Vamos al Seamot Que no había nada más No, no ¡Córrele, córrele, padre, córrele! Pues, ¡vámonos! Contra Arabesis, güey ¡Híjole! Le acabo de dar en su madre ¡Órale, pinches peces! Y los huevitos estos de cuevas Que aquí había otro ¡Genial! Ya tenemos cortador a láser ¡Oh, el sub-mien! ¿Por fin va a llegar? Bueno, en lo que llega Vamos a... Vamos a buscar Unos restos Que estaban como por acuya, güey Ok Hola ¡Ay! ¿En serio no había nada? Me hiciste perder el tiempo Lo tonto ¡Cartador! ¡Cortador láser, güey! Para entrar aquí Necesitas cortador láser, güey ¡Qué mediocre! Si no, ya sé a dónde ¿Dónde estaban los champiñones Estos azules, güey? ¡Fragment de estación de modificación! ¡No! Dos de tres ¡Ah, mira! Aquí estaban todos Bueno Viéndolo por el lado bueno Ya tengo tanque de alta capacidad Viéndolo por el lado malo No tengo modificación del Seamon ¡Ay, güey! Ese vergasote ¿Saben cómo me sacó un pedo, güey? Pensé que me habían agarrado ya Un leviatano o algo así Ese llegue Estuvo... Estuvo sus, güey Oye, ¿esos pinches peces ¿Cómo le bajan la resistencia El casco, güey? Que no se pierdan Los valores De ir atropellando A todo lo que se mueva Mientras vamos caminando ¿Se acuerdan De esta zona, mi gente? Para los que no Esta zona Es donde construimos Nuestra casa Nuestra casa En los directos, güey ¡Uh, qué tiempos! Antes de hacer cualquier cosa Vamos a pasar el Seamon por aquí Cañón de propulsión Cortador láser Fragmento de baterías Consola para actualizar vehículos ¡Nice! Bueno, ya tenemos El de modificador de vehículos, güey Era el que andaba buscando Creo que ya puedo morir en paz Voy a regresar rápido a la casa Y... Nos vamos ya directo Porque voy a guardar Todo este titanio que tengo, güey ¡Y ahora! ¡Vámonos para todos lados! Nada más se escucha aquí Los gritos, los jadeos Los... ¡Ay, güey! ¡Qué miellito! Y aquí te puedes chetar De diamantes De litio Pero ahorita creo que no necesitamos Tanto eso, güey Diamantes y litio Voy a dejar estacionado Aquí este coso ¡Y órale! Y aquí debemos esperar Diez minutotes A que aterriza esta cosa, güey La tableta morada, güey Ahí tenía guardada una ya También en la isla Debe de haber Algunas otras ¡Ah, mira! Justo aquí hay una Bueno, ya vamos volviendo Porque ya solo quedan Dos minutos y medio ¡A su verga! ¡Uh! ¡Uh! Pensaba que sí me mataba, güey En un minuto y medio Se concluye esta historia, mi gente Diecinueve Diecisiete Seis Quince Catorce Cuatro Tres Dos Y uno ¡Por fin el rescate! Nada, qué god, güey Al chile Qué bueno ¿Para qué vienen de chismosos? Y ya Ahí quedó Ahí quedó nuestro rescate Pues bueno Pues bueno, mi gente Pues ya, ¿no? Aquí se rompió una jerga Y ahora los dos a la verga Por favor, dime que agarré Al menos tres diamantes Porque si no Andar buscando el otro diamante Va a costar un huevo A ver, lo primero es lo primero ¡Oh, papitón! ¿Me puedo poner aquí? Jejeje Jejeje Módulo de profundidad del SEA Mods Hijo de su madre Y ahora sí Modificador De mi SEA ¡Uh! Hijo de su madre Ya 300 metros ESEA ¡No! Ya está Hiper roto A ver Más cobrecito Por favor Ando bien necesitado ¡Ay! Le dieron un lleguesoto también ¡Ay! Sí, hijo de su puta madre ¡Ay! Siempre que estacione el coche Le doy un lleguesito A ver Hacemos un chipsito De computadora ¡Chip! Y ahora ¡Chique, chí! Solo nos falta el diamante Bueno, como les iba contando Ya podemos Ascraptearnos Esto ¡Perfecto! Estación de modificación Ahora sí Tanque de máxima capacidad Y cuchillo térmico ¡Uh! Ya tenemos los peces Cocinados al momento Y ya sí nos queremos A ver, ver Ver Así bien Rascuachotes, güey Así bien necesitados De sexo ¡Guachen! 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 El sonar Del Seamot Tan perfecto Hasta cocinadito, güey ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oh, shit! ¡No! Ya me están poniendo Con el Leviatán ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Oye, ¿qué onda? Mi cámara 2 Está siendo atacada Por un soquete ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Oh, pues gracias! Hijo de tu puta ¡Ja, ja! ¡Ah! Estos güeyes ¿Cómo se divierten Con sus estupideces? ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Por qué el que graba No hace nada? Está cabrón A la situación Uno no puede dejar Estacionado el carro Dos segundos, güey ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Hay que dejarlas El chiste es dejarlas Estacionadas acá abajo, güey ¡Ah, no! Pues que le vale verga Y se la lleva ¡Adiós, Bobby! ¡Te extrañaremos! ¡Oye, compadre! ¿Se supone Debes de soltarlo? ¡Oh, ese güey! ¿Cómo desconoce a la banda? ¡Órale, güey! Vamos a ir poniendo De estas cosas ¿Por qué? Porque siempre vienen bien Ahora sí Un chingo de paneles De solares Y a buscar Dientes de acechador Perfecto Vidrio esmalteado Luego unos lingotes De titanio De ahí agarramos Litio Singotes de plastoide Y ya solo nos falta La magnetita, güey Ahí cerquita, eh Ahí cerquita ¡Ojito! Viene y encuentra Bastante magnetita En esta zona, eh Dejarlo estacionado Aquí el carro ¿Cuántas ya conseguimos? Hay bastante Hay bastante Hay bastante Yo creo que voy a agarrar Todas las de ahí Y ya, vámonos Magnetita Magnetita Hay otra aquí Hay otra por aquí Y ya Y ya después de agarrar esta Vámonos ¡Abronos! Alseamos Uy, ese pinche pez ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! Nada más quería ver Que había, güey Tranquilo Sí me dio un cagazo, eh Mejoras de alcance Ya lo creo, papá ¡Ve! ¡Ve mis cámaras! Ya están hasta allá Ahora Solo hacemos esto Le sacamos El modificador Lo metemos Aquí Ya tendríamos Profundidad 500 Ok Tienen que ver Este cambiazo Vamos a Cambiarlo Lo quería hacer Hasta que estuviera Bien optimizado Pero el subeabuelas Revenge Es Canon, mi gente Chip de computadora Y ya estaría, ¿no? Pum, pum Y Rifle De éstasis Hijo de su madre A ver Creo que Estamos listos Para ir Ahí Y hasta ahí abajo Vamos a ir primero Al que ya teníamos Desde hace mil millones de años El de allá Ey Esta Esta zona Yo me acuerdo de esto Es que también a mí se me ocurre Venir de noche A ver ¿Y tú qué nos estás Regalando? Registro del segundo oficial Cápsula de salvavidas Nada más puro olor Oro Rubí Más rubí Todavía más rubí Miren Estos restos no los había visto Creo A ver Hay que entrar Primero hay que examinar la zona No hay nada peligroso De represión Incendios del Cyclops Nice Ey Estoy viendo que me va a salir Un pichi Un pichi diablo Ahí está Traje torpedo Bueno, no sé para qué las queremos Pero Ok ¿Y qué más? Traje de ursillo reforzado Ey Buena expedición Buena expedición Encontramos Cosas Bastante gods Chinga Le di un lleguesote Pobre Pobrecito Ahí está todo tieso Güey No Ay, córrale Antes de que lleguen los federales Güey ¿Qué? Uf, qué placer Tercera mejora 900 metros Podemos bajar Con el chingado Sea mod Güey Pues creo que ahorita ya me hice muchas mejoras Y tengo dos lugares por ir a explorar Que es hacia allá a la derecha Que es el punto de encuentro de la aurora Y ese La cápsula salvavidas Güey A ver, ahorita ya no estoy buscando Algo en específico Creo que estaría chido Ya entrar a la aurora Para desactivar esa Este Pues la radiación Güey Y así ya poder Usar un traje normal Además de que también Podemos entrar Por el traje Pram Güey Que creo que es lo más God Que podríamos sacar de ahí Bueno, hay que apurarnos Hay que apurarnos Corre, corre, corre Cañón de repulsión Creo que ya lo tenía, güey Aquí está haciendo la calor ¡Ay! ¡Hola, compadre! Vamos a tomar agua Antes de que ¡Pero aquí no, pendejo! ¡Aquí no! ¡Aquí no tomes agua! A ver, de esta zona de hongos Creo que ya no quiero nada Ya voy a estar buscando El traje Pram Pero el traje Pram Estoy seguro que lo encuentro En la aurora Y el Cyclops Que ese no estaría mal Encontrarlo Pero creo que en esta zona De hongos Creo que no está Pues de una no Vamos al punto de encuentro De la aurora ¡Ay, güey! Sí está profundito, eh Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque si no Aquí nos puede salir Un Leviathan Ghost Y nosotros Jijiji Ja, ja, ja Estando muy chistositos, güey Tento por decepcionarlo Pero yo ya había venido No volteen para abajo No volteen para abajo, gente No volteen para... ¡Ah! Ya volteen para abajo ¡Ah! 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 Si vamos a la aurora Según yo Vamos por buen camino Se entra por la parte del culo ¿Dónde está la chingada aurora, güey? Está ahí ¡Ah! ¡Ya lo vieron! Joder, pero ¿por dónde se entraba? Fragmento del motor Creo que ya tenemos todo el motor Perfecto Aunque nos vayamos bien pegaditos A la orilla, güey Díganme culón si quieren Pero yo no Yo no voy a ir para allá, güey Mira Aquí Aquí hay una entrada a la aurora Vamos a dejar aparcado Vea aquí Hay que dejarlo bien estacionadito, mi compa Y el cuchillo ¡Órale! ¡Órale! A ver otro Y apagamos Bien apagado este incendio Ok La papelera Energía ¡Ay! ¿Es en serio? Ah ¡Ay! Ya me iba a emputar Notas personales Y ya fue Sí, ya fue, ¿verdad? Me hubiera hecho el que expulsaba cajitas, ¿no? El que las aventaba Ya la cagué, ¿verdad? La vez pasada que vine Me llené de baterías Y ahora me estoy llenando de aguas y comida Y ya no puedo continuar por aquí, ¿verdad? Sí o sí, necesito ir por ese de propulsión ¡Chingao! Y ahí está justo el traje prom, güey ¡Ah! Mira, puedo arreglar de una vez ¡Uy! Mejor De una vez hay que repararlo Acuérdense que chanchispas estas porquerías Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, reparamos al menos la radiación Pinche administración No sirve para una chingada Hay que ir con ese cañón Hay que venir con el cañón Con más extintores Porque los vamos a ocupar, güey Dos de plata ¡Pum! Y ahora sí el coso ese de propulsión ¡Chingao! Mil años me tardé ¡Mira! ¡Mira! Justo te pesqué, hijo de todo Tu puta madre ¿Quieres ver cómo? ¿Quieres ver cómo se te sacó? ¿Quieres ver cómo se te sacó? ¡Pum! Perfecto Ya no se vuelvan a incendiar, eh Otros datos para descargar A ver Nos vamos por aquí Por aquí Por allá A ver Esto, esto sí me interesa Fragmento del traje ¡Pum! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Pum! Tres de cuatro Hay que apagarlo bien Hay que apagarlo bien Que no se te vaya nada, güey Ahora toca apagar esta zona ¡Yi! Rompí el sistema, güey Puedes escanearlo sin Sin apagarlo Aquí debemos de oprimir El 1869 Perfecto ¡Uh! Camarote del capitán Registro del capitán ¿Qué más? Y... Miniatura Terminal de datos ¡Vámonos! Bien, ya voy llegando A la casita Tenemos... Tengo toda la cosa Ya, gente Me cansé Voy a apretar El acelerador ¿Y cómo, Mike? Vamos a hacer de una vez El traje brown Módulo de profundidad Y también vamos Ir a investigar El Cyclops, güey Que también Lo necesitamos Bueno, que agarré como 40 mil rubíes, güey Y aerogel Perfecto Ahora solo nos falta Titanio, güey Nunca le digo que no A unas Bien... Bien... Priesotas Pero nos alcanza otro poquito Perfecto Creo que así ya tenemos todo ¡Ey! Tenemos inventario lleno Silencio, puta Ahora sí Ya tengo el traje brown Atrope... ¡Ay! Atropelle otro No, pero no subas No subas, no subas No subas Así, mero ¡Vámonos! La puedo soltar Aquí, mero Perfecto Ahora sí Nos crafteamos El bendito traje brown ¡Pum! Bien, eh Que da una muy buena zona El traje Aquí, aquí es Aquí es lo mero bueno Que quede arriba de la piscina Ah, no Que quede aquí Que quede aquí ¡Oh! Ok ¿Cómo le ponemos a este güey? El mirachichis O no sé, güey Algo así Algo chistosón Mmm, níquel Ahora hay que encontrar níquel Para el de mejora Pero también me encantaría Encontrar ya de una vez El cyclops ¡Vámonos! A buscar los restos Del cyclops, güey ¡Vámonos! Esos restos que se ven Que están medio sus A ver, hay que salir Porque tengo que orientarme ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la aurora? La aurora está ahí Entonces, más o menos Tengo que ir por allá Había buen loot Por allá Pasando eso Hasta nos podemos encontrar A leviatanes Así que ojo Este Este era el que estaba buscando A esta zona Sí no he entrado Cien por ciento Mira, eso se puede cortar Aparte A ver, ¿qué más hay aquí? Ah, una batería Comida Acta constitutiva Nada del otro mundo Ahorita vemos Que encontré Y encontramos Mejora de sonar Del cyclops Ok, una mejor Del cyclops No está mal Y vamos a buscar Todavía más Cosillas por Por aquí, güey Güey, es que También ahorita Ya es de noche Empecé a grabar esto A las 10 de la mañana Y ya es de noche Y ya me estoy mal viajando Porque se ve bien Feo el mar, güey Creo que esa bajada Es la que necesitábamos Encontrar también Y aquí vamos a soltar Esto Entrada a la caverna Ahí está Y entramos al ciclo Perfecto Ya lo dejamos ahí ¿Qué debemos de buscar? Nickel también Miren, todavía no necesito eso Pero yo sé que en algún momento Lo voy a necesitar Entonces Ahorita que tengo toda la vida Vamos a hacer esto Perfecto Litio Un pez ¿Es este? No, este es otra cosa, ¿no? No recuerdo cómo se llama Pero hay dos Se llama Urianita De todas maneras En algún punto lo voy a necesitar Entonces lo agarro también Todavía no veo al Ghost Leviathan Buena señal Tengo que tener cuidado Ya con el Leviathan Que anda por aquí, güey Mira, está ahí Está ahí, güey El Ghost Pero yo no encontré Nickel Mira, mejor me lo encontré Primero muerto Todo torcido Que allá afuera Pero Qué chingados fue eso A ver si encontramos Otras partes Cyclops, güey Pero Híjole Ya lo veo dudoso Oh, shit Oh, shit Oh, ya me vio Ya me vio ¡Córrele! ¡Córrele, mano! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Uy! ¡Qué mello! Madre santa Pero Pero restos de la Aurora Nada, ¿verdad? Ni preguntar, ¿verdad? Hay que irnos por allá Por donde estaba el Reaper, güey Luego ahí Mira, el Reaper ahora está por allá Están por aquí, güey Yo me acuerdo de haberlos visto Por aquí Una vez Mira ¡Ja, ja, ja! Sabía que lo iba a encontrar, güey Ahí está Pero el Reaper también nos está Nos está acechando Entonces debemos de tener Moito Moito cuidado El Reaper andaba por ahí De todas maneras Tengo el cañón de éstasis No debería haber tanto problema Son partes del gancho Yo no quiero gancho, güey Contención alienígena Vamos a tener cuidado con eso Ya está ahí Está ahí, está ahí Ya lo vimos, ya lo vimos Gancho el traje Prown Debemos de seguir viendo No debemos de perderlo de vista Al Reaper Reactor nuclear Ahí viene Ahí está, ahí está, ahí está No deben de tenerle miedo Deben de tenerle respeto al Reaper Joder, no me acuerdo Ni cómo se usa esta madre, güey Subimos Y hay que irnos tantito para atrás También hay fragmentos por aquí, güey Vamos a guardar Eso, eso me lo enseño a los directos, güey Tengo que usar mucho el radar Porque ya también tengo 40% de pila Hay que apagar las luces A ver, algo que se puede escanear No Madre santa Pues me vieron la cara, gente A mí me habían prometido Que aquí se encontraban las cosas Pero pues, pues no A ver, aquí Debe de haber Los de hongos azules Ese bioma también es muy cheto Casco del Cyclops Sabía Sabía que aquí iba a encontrar algo Yo me acuerdo que aquí Habían varios fragmentos Mira, aquí hay otro fragmento ¿Esto qué es? Este es del Cyclops Go Eso es de la pileta, seguramente Tiene pinta Ah, no, sí es del Cyclops Nice Solo me falta el puente, güey ¡Puente! ¡Por fin! Cyclops entero Ahora sí Podemos irnos A casa, güey Hoy sí voy a dormir Pero rico, rico Me encantaría conseguir Más partes del taladro Y así tendríamos El traje prom En su prime Y ya Me fui por esa dirección Y acabo de volver Por detrás Sí, me fui por esa dirección Y volví por acá Qué raro Curioso No diré No diré nada más Solo curioso Hola De mirón de tetas O no sé cómo te llames Hemos llegado Tuve que ver una guía, gente Vamos a terminar de conseguir El brazo taladro Y aparte también Las cosas del Cyclops Ojalá Falamos todo derecho, güey Todo derecho No manches Este estaba echando una pestaña Y que bola Todo derecho, güey Todo derecho Todo derecho Sin preguntar ¿Quién entra por ahí? Oye usted, güey ¡Oh! ¡Oh! Mira, no era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Esta no era la dirección Que me habían dado Pero, güey No voy a aceptar Y ahora hay que buscar El níquel, güey Y aquí agarramos Y giramos A la derecha Y aquí Pa' abajo Y seguimos pa' abajo Vamos a llevarnos Dos de emo aceite Y todavía más pa' abajo, güey Es más pa' abajo Porque debemos de encontrar Una entrada A otra cueva, güey Aquí está La entrada de esta cueva Vamos a poner Otro marcador, güey Vamos a ponerle Entrada cueva emo ¿Les parece? ¡Ay! Hoy sí, hijo de su puta madre Cueva emo Y ya Ahora sí En esta cueva Debería de haber níquel ¡Uy, uy, uy! Esa araña, esa araña, esa araña Se ve peligrosa ¡Peligrosa, güey! Más con mi poquita vida que tengo ¡Ahora sí! Creo que es ese Creo que es ese, gente ¡Gente, por fin! ¡Níquel! ¡Ay, al fin, güey! Un poquito Lo que recetó el doctor Aquí hay más A ver si este hijo de su puta madre ¿Me deja? Vine por tantito nomás Gracias, ya voy Y ya, hay que dejar Tranquilo, tranquilo Pero yo creo que ya me voy retirando Porque tengo 43 de pila Y tengo también falta de comida Comida y agua ¡Uy, shish! ¿Oye esto? Esto no lo había explorado, güey Eh, eh, tranquilo Bueno, ahí luego vengo por él Al fin que está la baliza Ya, vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos a casa Ya, ya, está bien Ya entendí No soy bienvenido aquí, güey Mira, con unos toques que me diste Me dio por bien, bien servido, eh Lo que sí me va a faltar es diamantico Podemos entrar a la otra cueva, güey A la de allá ¿Qué? En la de allá hay más toda Uy, este ¡Uy, hijo de su madre! ¡No me des! Ya, ya, está bien, está bien, está bien Ya sé, ya sé La avaricia rompe el saco, güey También Ya, vámonos Ya me lo hicieron saber como 40 veces Todos los enemigos de aquí Ya casi, ya casi No manches Hasta parece tétrico eso, güey Litio Ok, tengo 5 de litio Bastante rubí El níquel me lo voy a quedar Porque ahorita lo voy a craftear Entonces necesito titanio Cantidades industriales, güey Perfecto ¡Uh! Vamos a guardarlo aquí Porque, pues, ajá Ahorita no lo podemos poner Porque, pues, está fuera el El prow Vamos a hacernos el Puñito Brazo talado ¡Praum! Perfecto Y ahora sí, mi gente Se viene el Cyclops Bueno, de todas maneras Necesitamos 6 de litio, güey ¡Ay, mira! Justo tengo los 6 de litio, güey Y ahorita Necesitamos Hasta 30 de titanio Y ahora Ocupo también Quito de cableado Luego quito de cableado Avanzado Avanzado Ahora solo me falta el esmaltado Y dos lingotes de plastoide Pobre Vamos a darle que busque chatarra mejor Perfecto Vamos por chatarra 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 Yo creo que así más o menos Ya está bien Ahí está Pum, pum Pum, primero Pum Y perfecto Lingote plastoide Y así estaría El Cyclops Mi gente Salimos Sí, gente Se viene Ahora sí Por fin Después de tanto tiempo Puedo Volver a hacer esto Pum El Cyclops Mi gente Pum No, hombre Qué chulada Y ahora Toca reformar Esta base Para que Ahora sí quepa El traje Brown, güey Y tenga su propia Piscinita Porque si no Eh No lo puedo Modificar Y pues Así Es como Habría quedado ya Nuestra base, güey El sube a vuelas Un pasillito acá Cookie No sé qué poner aquí Y el traje Brown Con todas las mejoras De 1300 De profundidad Pum Ustedes saben Lo que significa esto Ahí es por ahí A fuerzas Se se pudo Gente Yo Haciendo esto Llevamos dirección A la entrada De la caverna En donde Nos espera Ya el final